...a la conoce además del barrio de ella, que ella fue tu arcana. Sí, no, ella de Bacarona, ella toda estuve... ¿Qué barrio es? ¿La Cuesta? Sí, la Cuesta. A mí me he visto peleando y luchando por la tierra. ¿Dónde? ¿Dónde? La tierra. ¿Claro? ...a obras, a la gente parada. Eso, mirando a nosotros, los canarios... ¡Los canarios van a tener que ir a la juventud! ¡Mierda, preciosa! ¡Mierda, espérate aquí! Ella es una chica que trabaja en el ambulatorio Tomejano. Claro que tú sabes que ahí en Canarias no se va a hablar. No, no, ella... Por eso hay que intentar ayudarla. ¿Quién lo va a hacer? Gracias a ella, como... ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, ahora están haciendo las reuniones... Las reuniones para hacer las comunidades... No, 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 no... Mira cómo arreglamos la manduna. Ay, yo me sentí a la mano. ¿Verdad? Ay, no... ¿Verdad? Ahora quiero alguien con... ¿Pero espera? Espérate... No, 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 no.